Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy, y aquí estoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue el fin de semana? Yo estuve muy contenta. El sábado me fui con unas amigas a comer, Super Deli, y luego nos fuimos al teatro a verla. Yo tengo otros datos. Oigan, tienen que ir, de veras. Bueno, también el sábado tuvimos Constelación, que estuvo maravilloso. Ahorita me acordé que te vi aquí, Chío. ¿Cómo se me fue a olvidar? Bueno, primero tuvimos Constelación, y luego de ahí me fui a comer, y luego de ahí me fui al teatro. ¿Se quieren reír? ¿Viven en la Ciudad de México? ¿O van a venir de vacaciones? Vayan a ver. Yo tengo otros datos en el Teatro Virginia Fabregas. Claro, es comedia política, pero está muy, muy bien hecha. En León se cae el cielo, por fin. Ah, qué bueno que esté lloviendo, hermosa. Hola, teacher, te quiero. Qué gran experiencia. Qué fuerte, ¿verdad? De la constelación. Fuerte en el buen sentido de la palabra. O sea, cómo algo puede mover y sanar de tal forma. Claro que somos una cajita de Pandora y podemos traer muchísima, muchísimo material para sanar, pero aquello que trabajamos en Constelación, sí se mueve, sí hay una sanación, sí hay un resultado. Y repito, Salma lo hace muy padre, lo hace muy dinámico, lo hace muy, pues muy evidente, muy evidente. Está muy padre. La próxima, por si quieren, es el 5 de agosto. El sábado 5 de agosto. Vuelve, a ver, oigan, si limpio el teléfono y por qué no se ve muy limpio este. Pero sí lo limpio. Según yo. A ver, espérenme. Ven cómo sí tengo aquí mío. A ver. Un plástico, ¿eh? Aquí. Ay, ya se cambió. Espérenme. Aquí. ¿Sí mejoró? Siempre los limpio antes de que empecemos a transmitir, pero ahorita como que lo veía muy opaco o muy cochinillo. ¿Cómo están ustedes? Oigan, pues también estoy muy contenta porque hoy, esta semana, inicia el Seminario de Abundancia. ¿Quieres mejorar tu abundancia en todos los aspectos porque es una abundancia holística? Ahora, tómate este seminario. Es de seis semanas, que no es nada, es un mes, dos semanas, un mes y medio. Y todos los lunes, empezando por hoy, se abre la clase a las ocho de la mañana y se queda abierta todo el curso. Son seis semanas y todavía se quedan tres semanas abiertos. Me dicen muchas veces, oye, Marta, ¿pero a qué hora haces? Porque yo trabajo, yo estudio. Ya está grabado. Lo puedes ver a la hora que quieras, cuantas veces quieras, desde el dispositivo que desees. También hay tres meses sin intereses, hay facilidades de pago con tarjeta de crédito. Entonces, realmente no hay excusa ni pretexto. Si tú quieres trabajar contigo, lo hemos dicho muchas veces, cómo puede ser que estemos dispuestos a invertir o a gastar en tantas cosas que no nos van a reedituar. Y Marta, una duda, los cheques del banco de la abundancia, una vez que ya se manifestó lo que decreto, ¿qué se hace con ellos? Yo los guardo, ¿eh, Juan? Yo los guardo. Yo los tengo ahí guardados en un sobre. Como son trece al año, ahí los guardo. Y qué padre, y además te sirve para tener como una bitácora y ver lo poderoso que eres y cómo el universo confabula contigo. Pero aquí tenía unos chequecitos del universo. Entonces, bueno, pues eso está bien padre. Y les decía que cuántas veces no podemos gastar en cosas que realmente no nos va a regresar nada. Y esto, que sí me va a ayudar a hacer todo un cambio de conciencia, está maravilloso. Sí, una maravilla el seminario de abundancia. Yo he visto, he experimentado cambios en mi vida y te lo recomiendo. Si lo puedes soñar, lo puedes vivir. Gracias, Blanquita. Sí, ya hay muchos de ustedes de aquí que lo han tomado. Hola, Pau, hermosa. Y también, este fin de semana, me voy a Ixtapan de la Sal. ¿Se acuerdan que era en junio, pero como fue la votación y yo soy del Estado de México? Hola, me diré un poco, aún se puede. Ah, qué bueno. Sí, Alex, claro. Todavía se pueden inscribir. Lléguenle. www.concienciadesalud.com Y ahí está en mi página. Cursos en línea. Buscas el del seminario y listo. Este, ¿qué les iba a decir? Ah, del fin de semana. Este fin de semana me voy a Ixtapan de la Sal, que no me fui en junio por votar. Mucha gente no salió a votar y de verdad no lo puedo entender. No puedo entender que no nos hagamos responsables de esa responsabilidad ciudadana que tenemos. Porque luego quien quede, no nos gusta, nos estamos quejando, pero pues, si no fuiste a votar. Buenas noches, Marta. No puedo comentar sobre, nos puedes comentar sobre el portal 7 del 7 del 7. Claro. Es un portal, hay varios han visto, ¿no? Este, el número 7, es un número bien elevado. Y sobre todo, era, está inspirado en qué es lo que quieres dejar, cerrar, tirar, que estás listo para cambiar. Y qué es lo que quieres, este, pedir. Entonces, que hiciéramos una lista de 3, máximo 7 deseos. Y, y más que deseos, son como, sí, es lo que yo deseo, me explico, es lo que yo anhelo. Pero no es saber si me lo trae Santa Claus o me lo trae, ¿quién? Sino yo lo voy a generar. Es como, es el portal de Sirio. Es como, es como, una luz al final del corredor. Porque, ¿cuántas veces, qué quieres, este, cómo de qué? Entonces, entre más claro lo tengamos, por eso decimos, si lo puedo pensar, lo puedo vivir. Entonces, es un momento en el cual podemos aprovechar todas esas energías. Y como vemos un montón de gente trabajando, pues tiene mucho más poder. Ese fue el viernes de la semana pasada. Claro que, pues podemos trabajar todo el tiempo, constantemente. Y estamos, quieras que no, estamos. Imagínense, si tenemos, si son nuestros pensamientos los que crean nuestra realidad. Y tenemos de 50,000 a 80,000 pensamientos al día. Pero lo más cañón es que el 80% de estos pensamientos tienen que ver con el pasado y en negativo. Entonces, ahí se explica claramente por qué se repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y pensábamos que era mala suerte, casualidad, yo no sé qué cosa. Cuando en realidad lo único que sucedía era que teniendo el poder aquí y ahora de crear, pues no estábamos creando nada porque simplemente estábamos repitiendo pensamientos del pasado sin ni siquiera cuestionárnoslos y dándoles el poder, creyendo pues así es, ¿no? El dinero no alcanza, los hombres engañan, las mujeres manipulan, los niños dan lata, el gobierno no cumple, etcétera, etcétera. Y lo que está padre es cuando uno se da cuenta que, pues que la mente, eso es un lienzo en blanco. Ahorita volteo y veo que ahí tengo el dibujo, el cuadro, que no es un dibujo, el cuadro que hice con mi consuegra, con la mamá de la novia de mi hijo. Y se los enseñé, o sea, estaba en blanco y cada quien pinta lo que quiere. Entonces así es nuestra mente y se nos olvida que cada 10 segundos yo puedo elegir, yo puedo elegir. Este viernes empezamos la saga de las huellas de chiquitos. Déjenme acordarme, caray, es otra cosa. Para que vayamos trabajando. Aquí me dejaron un merequetengue de relajo. Tengo entre papeles de mis hijos y míos. Infancia, huellas y vivencias. Infancia, huellas y vivencias. Y bueno, pues luego vamos a ir viendo cada una de estas huellas, ¿no? Que es la huella de abandono, la huella de rechazo, la huella de humillación, de traición. Esta papá está muy padre. Ahí se las voy a explicar. Recuerden que siempre, siempre, siempre podemos ir más profundo. Y que lo que yo voy a hacer es darles una probadita, un aventón, ¿ok? Y que cada quien, pues ya pusimos orden aquí. Cada quien puede profundizar más en lo que se le antoje. Él dice, teacher, tengo algo que contarle a toda la comunidad. Hace un año tenía problemas con los niveles, hemoglobina, mucha tristeza y mi sangre estaba muy bajita. Hoy fui a donar sangre y me dijeron que tengo mis niveles al doble que el año pasado. Gracias a Dios, todo el trabajo que este año, Conciencia de Salud 1 y 3, hoy puedo decir que es una belleza vivir esta frecuencia vibratoria. Felicidades, hermosa. Miren, luego decimos eso. Gracias a Dios. Si Dios presta licencia, si Dios quiere, Dios siempre quiere. Y sí es gracias a Dios, pero es gracias a ti, Adri. Tú hiciste el cambio. Dios te da la libertad, te da el libre albedrío. Y tú eres la que dices, ya quiero cambiar, ya quiero recordar que la vida es buena y que es un placer estar aquí, estar en cuerpo. Felicidades, claro, Adriana ya tomó el curso de Conciencia de Salud y la sangre representa eso, la vida, el amor. Mis buenas noches, agradecimiento con todo lo que nos enseñas y lo mejor llevarlo a la práctica, claro. Gracias al universo por ponerte en mi camino. Gracias, Jovita, gracias a ti. Oigan, pues este fin de semana tengo el del silencio. Ay, ¿se acuerdan que les conté que iba a ir con Moe, Joe, con Yolanda y con Montserrat? Fui, ahí les puse unas fotos y sale mañana, mañana en la noche, mañana martes. Así es que te invito a que lo veas. Estuvo Alfredo Adame, estuvo una chica que no conocía, Belly Cat. Estuvo Yolanda, estuve yo y Montserrat. Ahí me cuentas qué te pareció. Siempre es un gusto, ¿no?, poder ir a lugares que te vean, compartir, etcétera. Y, bueno, eso fue el jueves, ¿no? Eso fue el jueves, en la noche. Luego el viernes, ya no me acuerdo, el sábado. Ah, el viernes fue el 7-7. El sábado fue el teatro, la comida y las constelaciones. Y ayer domingo, pues sí, me la agarré con más calmita. ¿Ustedes cómo van? Cuéntenme. ¿Quieren aprender a meditar? ¿Les gustaría quietar su mente? ¿Les gustaría aprender a enfocarse? ¿Convive frecuentemente con la suegra? ¿Convive frecuentemente? Fíjate que no, Gabo. Además le digo la suegra por, pues digo, los chamacos tienen 19 años. Ella es sureña, yo, pero fíjate que qué chistoso. Los dos, papá y mamá, tomaron el curso conmigo hace muchos años. Muchos, muchos años. Y sí, me llevo muy bien, por supuesto, pero no convivo tanto porque yo vivo en el Poniente, ella vive en el sur y así las cosas. Pero es una, digo, no, pero es una linda, linda, linda mujer. Y estaba pensando eso, fíjense, hacer un brinda y pinta para nosotros, que nos haga uno para nosotros. Sería padre, ¿no? Para la gente que se apunte y que esté en la Ciudad de México, que le gustara vivir, le gustaría vivir esta experiencia, pues nos podemos poner de acuerdo. Dice, buenas noches, Marta. Dijiste que te vas a este fin a Ixtapan. No, perdón, Yanely, sí, se me hace bolas el engrudo. Me voy a Tapalewi. Tapalewi es donde doy el seminario de meditación y silencio. Bueno, el curso de meditación y silencio. Tapalewi. Esto está en Morelos, un lugar hermosísimo con una comida deliciosa. Y luego, el de Ixtapan de la Sal, que es cuando ya terminaron, el de conciencia de salud. Entonces, hacemos un taller de un fin de semana y ese es el que es en Ixtapan. Gracias, Yanely, por corregirme, porque sí, me hice bolitas. No. Este fin de semana nos vamos a Tapalewi. Todavía estás a tiempo. Si es tu momento, si lo que te estoy diciendo te resuena, te gustaría volver a conectar con la naturaleza, con los cinco elementos, aprender meditaciones activas, pasivas y sobre todo cachar al ego. Y dice Adri, la comida del lugar es riquísima. La neta, sí, es una maravilla. Pero, ¿sabes qué? Sobre todo cacharte, ¿sabes? Como de ¡Ay, mira! Aquí está este pensamiento repetitivo tarugo que no me ayuda para nada. Entonces, ya en el momento que me doy cuenta es que lo puedo cambiar, es que lo puedo erradicar. ¿Y por qué no nos damos cuenta cuando estamos la gatita que le gusta el mambo? Exacto. La gatita que me gusta. Me sonaba como chinita. Ay, sí, muy, muy linda la chica y nos contó y lo cuento porque ella lo contó en el programa, ¿eh? Que gracias a su papá ella no tenía nachas y que siempre quiso pompas. Y entonces se puso pompas. Y pues, sí, se puso pompas. Muchas pompas. Yo ya viajé 11 horas de ida y de regreso y es una delicia el viaje. Ah, cuando vendiste a Ixtapan. Digo, a Tapalewe. Sí, la gatita. Si no han tomado el taller de Ixtapan, no se lo pierdan. Ja, ja, pensé que era el taller. Sí, Lulu, yo me equivoqué. El taller va a ser hasta el próximo año porque voy a dar conciencia de salud en línea. Yo creo que ya va a ser el último en septiembre. en septiembre. Entonces, la gente que lo esté pensando, ay, sí, no. Ay, el próximo, al fin y al cabo, los da cada tres meses, cada seis meses. Va a ser el último. Así es que, si quieres, hola, un evento más, el Planner, el curso de matrimonio, la fiesta de soltero y ahora está para pintar. Hagamos todo. Acuérdate, Ari, que yo me estoy esperando a que regresemos de vacaciones porque si no, la gente va a decir, oye, qué onda, yo quería porque lo hicieron en vacaciones, etcétera. ¿Ok? Dice Yasmina, ay, sí, es una súper delicia. La neta, sí. ¿Sabes qué pasa? Que pocas veces está todo diseñado para que yo pueda estar en silencio. Y de hecho, aunque todo esté diseñado, o sea, ¿por qué estoy en mi casa sola? No hay nadie o solo, no hay nadie. ¿Y qué pasaba? Llegaba uno, prendía el radio, prendías la tele, prendes la computadora. O sea, como que no estábamos tan acostumbrados al silencio. Y de repente, cuando entras en contacto con él, ¿por qué no nos gustaba el silencio? ¿Por qué oyes tus pensamientos? ¿Por qué tienes que conectar contigo? Y entonces, pues es más, seguro, andar en la taruga, viendo, ¿no? En el teléfono o escuchando música o haciendo para distraernos de nosotros mismos. Pero cuando lo hago, yo quiero dormir acompañadita, jaja, pues tráete a alguien. jaja, 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 ay, oye teacher, no se enfríe ese evento. Ah, por eso quieres dormir acompañadita. Ok. Pero acuérdense de una cosa, si de por sí no hay tantos chicuelos, si nos lo, si lo hacemos en vacaciones, pues no va a haber el mismo, la misma respuesta. Ya llegué, dice Josefina. ¿Cuándo regresamos? Porque pues ya hay gente que se fue de vacaciones, hay gente que se va. Yo creo que ya ahorita, o la semana que entra, ya acabaron de salir de vacaciones todos los chamacos. Entonces, vámonos de vacaciones, pasemos la bomba y regresando va a haber un montón de cosas listas para que sigamos creciendo. ¿Cómo ves? Entonces, te decía, si se te antoja entender por qué tengo estos pensamientos, por qué creo estas experiencias y ni cuenta me doy, ok, el silencio y la reflexión, porque es lo único que nos va a hacer conscientes, te va a ayudar a que digas, ah, caray, mira, este pensamiento otra vez y poder elegir, no, quiero otro nuevo, quiero otro que, que me dé un resultado diferente. Fíjense, el sábado que yo estaba en el, en el teatro y por eso hago tanto hincapié, ¿cuándo es la última? ¿cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? Si eres de las personas que tienes buen humor y tienes un buen grupo, una buena red de apoyo, tus cuates que son divertidos, que padre, pero hay mucha gente que de verdad no se ríen, no se ríen, creen que la cosa es seria, ¿sabes? que hay que tomarlo en serio y que ser adulto es ser más inflexible, más este, pues eso, más serio, más solemne, esa es la palabra y cuando entendemos que lo que queremos es como regresar al niño, ¿no? Por eso decía, solo los que sean como niños entrarán al reino de los cielos. He intentado estar en silencio y entro en la ansiedad, ¿por qué pasa eso? Justo por lo que te estoy diciendo, Gina preciosa, si tú te vienes al taller de meditación y silencio, al curso de meditación y silencio, yo te puedo asegurar que no te va a dar nada. Dice Yasmín, me regresas, me urge reírme bien y mucho. ¿Se acuerdan lo que nos reímos en Guadalajara? Es que es lo que les digo, si tienes así la dicha de tener amigas, amigos simpáticos, porque luego se la toman muy en serio la cosa, es muy regio porque pues sí, ¿no? Son endorfinas, etcétera. la risoterapia, por supuesto, Lulu preciosa. Entonces, cuando vamos a un espectáculo, porque, no me voy a decir nada de él. Mi hermano Rafael, que es actor y es muy buen actor, ya llegó un momento que yo decía, brother, ¿me debes? O sea, cada vez que voy a verte una obra, salgo así, porque, pues hace electra, hace Molligliani, hace este, así. Y me gustan, pero me gusta más la risa, me gusta más divertirme, me gusta más el poder como aflojar. Y esta, en particular, porque pues en el teatro no ha habido tanta comedia política, yo creo que es la primera vez, aunque sí, hace muchos años, a lo mejor a ti te tocó, estuvo en el teatro de mis papás, Polo Polo, quien lo metió fue mi mamá y mi mamá estaba así como de ¡ay! Porque pues era bien pelangoche, pero era bien divertido, súper divertido, estuvo ahí una temporada. Aquí está, ni es grosera, ni tiene palabras antisonantes, ni nada, pero, de verdad está muy, muy, muy simpática. Y creo que es importante ya, ya lo hicieron, no, en el teatro nuestro no, lo, creo que estrenaron ahora, creo que estrenó El Mago Dios y Vaselina. No sé en qué teatro se estén, sería bueno averiguarlo. No he ido a verlo, pues se acaba de estrenar y, sí conozco Vaselina, pues claro que conozco Vaselina y sí lo hicieron en el teatro de mi papá en algún momento, creo que fue Julisa y Benny Barrapapa. Hola, dice, hola teacher, buenas noches, hoy sí me tocó verla en vivo. Hoy, ¿de qué va el tema? El tema va de la meditación, el tema va de la risa, el tema va del silencio. Fíjate que cuando les conté que me pidieron que hiciera un test para ver si era insoportable o no, Centro Cultural Telmex y Teatro Hidalgo, eso pensé. Pero en el Telmex también está la de Lagunilla mi barrio, ¿no? Chío, que esa la hizo mi papá, pero la hizo en película, no era obra de teatro. Y en el Teatro Hidalgo, no sé cuál es este, a ver, cuéntame cuál está donde, querida. ¿Qué tiene el teatro? Pues que es muy rico, que es muy rico, claro que el cine también es maravilloso, pero el tener el contacto con el actor, el verlo allí, uff. Entonces les decía que me habían pedido para el programa de Mojo hacer un test de que eras, si eras insoportable o no. Yo aquí entre tú y yo, no sé por qué, pero, pues lo hice y era como de, ¿crees que siempre tienes la razón? Y claro que si yo te pregunto eso, tú me vas a decir, no, no, claro que no, pero luego me vas a estar discute y discute y discute y discute para querer ganar en algo que creas que tengas la razón. Entonces, creo que luego no es tan fácil para nosotros auto-observarnos, como conocernos, porque te digo, era como, ¿crees que tienes siempre la razón? ¿Te crees superior a los demás? ¿Te crees mejor? Y claro, son preguntas que uno va a decir, ay, no, no, claro que no, pero ¿qué pasa? Que ni siquiera teníamos la habilidad de realmente percibirnos. Creo que la única que me dijeron más o menos era de que si decías mentiras piadosas, dije, porque si hubiera dicho mentiras, la gente dice, no, yo no digo mentiras. Y esa, esa es la primera. A ver, dice, si Vaseline está en el uno, Lagunilla en el dos y El Mago está en el Teatro Hidalgo. Ok, ok, ok. Saz, Saz, la neta, nuestros teatros están mejor. Nuestros teatros están bien bonitos, tienen estacionamiento, salen rápido, creo que la localización también. Yo fui así, pues, ¿qué te digo? ¿Qué serán? Muchos años a ver la de Billy Elliot, que en película me fascinó. Y fui a ver la obra. Yo creo que me tardé una hora y media, amigos, en salir del estacionamiento, porque cuando llegamos había un montón de gente diciéndote, vete para arriba, pero cuando terminó la obra no había nadie para ayudarnos a bajar. Entonces me tardé fácil una hora y media. Entonces me hacen teatros que hay que ir en Uber y hay que salir en Uber porque si no te puedes quedar igual del tiempo de la obra ahí para sacar tu coche. además no hay ballet, tú lo tienes que bajar, sacar. Adorada sensei, tabata preciosa, dice, la otra vez le dije que si es espectadora de las obras que se presentan en los foros de la familia. Sí, claro, Gabo, por supuesto. Esta no, ya vi todas, fíjate, ya vi todas. Bueno, los payasos no me dio tiempo, pero ya, ya vi todas, ya vi la de si te mueres te mato, vi la de cómo se llamaba esta buenísima, perro amame, me faltaba esta y la verdad me he reído. Iba a ir ayer a la de Lagunilla pero pues ya no fui y sí tengo ganas de verla, muchas ganas de verla. Me va a pegar ahí, voy a extrañar a mi jefe, estoy segura que le han de hacer un homenaje lindo porque pues sí, Lagunilla, mi barrio, es mi papá y Lucha Villar. Bueno y también ¿cómo se llama? Suárez, Héctor Suárez. La neta, la zona de ambos es rara. Sí, es que el Hidalgo está atrás de Bellas Artes, ¿cierto? Y esta está al lado de Televisa, entonces sí, como mujer sola yendo a no des tus obras de teatro, no des, ¿por qué no? Chinga, ¿por qué no? No, no, ma, no, que no tienes tiempo. Este, pues no tuve tiempo, la neta, la zona. No, no tuve tiempo. Les quiero compartir temas de mi salud. Ok, Ana Rosa, venga. Fui a hacerme revisión de todo, cosa que no había hecho nunca. Estaba nerviosa, pero todo salió súper bien, cosa que me tiene feliz. Fíjate, mi amor, que mucha gente equivocadamente no se hacen exámenes por miedo a que salga algo. Por el otro lado, también hay gente que casi, casi se lo hace cada seis meses y cuando le dicen que no tiene nada, se enoja porque, pues, me acabas de bajar veinte mil bolas, por lo menos, por lo menos dime que tengo algo. No, claro que sí las veo. ¿Qué pasó? Claro que sí las veo. Entonces, felicidades, Ana Rosa, qué bueno, claro que eres la salud perfecta y permanente. Fíjense, yo, la primera vez que me lo hice fue cuando trascendió mi mamá. Fue cada cinco años. Yo creo que me lo hice hace cuatro años. Igual que tú salí perfecta y se siente a todo dar, por supuesto. Y entonces, pues, no sé, yo creo que hay cosas que tenemos que checarnos como puedan ser los dientes, ¿no? Ir al dentista cada seis meses. Hay gente que habla también del oculista, el ginecólogo. Pues sí, eso sí tienes que ir, pero de ahí a que te hagas un examen, un check-up cada seis meses o al año, yo creo que es un poco exagerado. Creo que es importante sobre todo una medicina preventiva y eso es a través. Pero hubo un tema en especial que me puso muy feliz. Fui fumadora durante treinta años, me hicieron unas placas de mis pulmones y salieron limpios. Me dijo la doctora que pertenezco al dos por ciento de personas. Fíjate que Ana Rosa, el cuerpo es tan, tan, tan maravilloso que sí, por más que ya te diga que eres el dos por ciento de las personas que sales con los pulmones limpios, yo sé que hay más porcentaje y yo sé que el cuerpo es el primero como el tabaco más todas las cacas que le ponen no es algo natural, es el primero que en el momento que dejas de darle eso, fum, ¿sabes? claro que hay la cama hiperbárica y hay un montón de cosas que te pueden ayudar a restablecerlo más rápido, pero claro, mira, es como cuando alguien se corta, lo único que el cuerpo pide es manténlo limpio y yo lo cierro, entonces tú, fíjate, la gente cree que lo que más afecta si fumas son los pulmones, si no es cierto porque a través de la sangre pues va todo el cuerpo, dice, el viernes fuimos toda la familia a ver a John Milton, es un súper espectáculo, nos reímos muchísimo, ¿dónde estaba? ¿en Guadalajara? Gris, es buenísimo, yo les voy a contar que yo no lo conocía y gracias a ustedes porque hubo gente de la comunidad que me dijo, ay, el señor Milton va a ir al teatro de tu papá, no sé qué, yo, ni sabía y pues me le presenté, ¿se acuerdan? ahí está la entrevista, veanla, está muy padre, del miércoles de inspiración y pues sí, lo quiero invitar a una noche en conciencia, a ver si se deja, que se pierdan las cosas, significa algo, sí, fíjate que muchas veces es este, los angelitos que te esconden o por el otro lado que no me sienta yo merecedora y entonces pues como que me lo tienen que ir a quitar, a que no desarrolla ningún daño pulmonar por fumar, cabe hacer mención que llevo cinco años sin fumar, bravo, 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 fíjate que está cañón porque no sé qué edad tenga sana, pero quizás tenga un poquito más que tú. Cuando yo era chiquita, el cigarro estaba de moda y ni hablar en la época de mi mamá y a mí sí me tocaron los anuncios de Malboro acá con el hombre guapísimo, el cowboy y demás, ¿no? Entonces yo creo que como toda adicción porque el cigarro es más evidente, la coca, el alcohol, pues sí, pero qué tal el trabajo o qué tal al sufrimiento o qué tal a las personas o al azúcar o los carbohidratos que al fin y al cabo es esta personalidad adictiva. Entonces creo que lo que se requiere es que cada quien respete su timing, su tiempo. Mira qué buena pregunta, ¿qué representa la necesidad y adicción al azúcar? El amor. El azúcar representa como ese apapacho. Ay, por eso nos decimos ay, es un dulce, ay, es un bombón, es un caramelito. No decimos ay, es un chamoy, es un chilito. Entonces, creo, Ana Rosa, que hay mucha gente que fumó y se fumó eso, 30 años, las cortinas, los dedos, todo, y luego cuando deja de fumar se vuelve, híjole, un dolor de huesos. Yo creo que es importante respetar el tiempo de cada quien y ayudar al que quiera porque, ay, déjate fumar, te vas a morir y luego se muere primero el otro que el otro, ¿no? No, no fregar por favor y sí apoyar que cuando alguien deje de fumar pues sí echarle todo el apoyo. Mi papá tiene toda su vida fumando y es súper sano pero llegué a la conclusión que es por su forma de pensar. Él sabe más de metafísica que yo y sin estudiar. Eso está bien cañón, Gis. Fíjate que, Gris, tú lo sabes y tu papá también. Nosotros podemos pensar, no, fumar es pésimo. Bueno, ¿y qué crees que encelarse, enojarse, armarla de tos para el organismo en un momento dado es peor? Hoy en Cuernavaca se vio un halo solar que significa cambios fuertes en la vida. ¡Wow! Me quedo con esta interpretación preciosa y yo me la paso decretando que soy la salud perfecta dice Ana Rosa y permanente ya tomé el curso de conciencia de salud. Claro, amor, felicidades. Maestra, mi hermana se fracturó la rodilla derecha que tiene que trabajar. ¿Por qué no lo pregunta tu hermana? Dile que me escriba. 54 años, Ana Rosa. ¿Sí te tocó la época, nena, de la tele, de los anuncios de Bacardí, del cigarro, de todo esto que ahora no es tan bueno? ¿A qué se dedican en el teatro únicamente aplican mucha la metafísica cuando ensayan una puesta de escena que presentan? No te entendí. A los que se dedican al teatro únicamente aplican mucha la metafísica. Yo no creo que apliquen la metafísica para algunos, pero no todos. O sea, no, porque están en el teatro aplican la metafísica. No, 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 claro que no. Mata a quien lo hace y todos a su alrededor. No entendí, querida. ¿A quién matan? La adicción a hacer panchos, ok, para llamar la atención es mortal. Es así, es así y ni se nota, mi querida. Dice, mata a quien lo hace y a los a su alrededor. No sé si los mate, pero híjole, si contamina, si son estas personas medio toxiconas. Me paso horas platicando con él y aprendo tanto que rico. Es que además hay gente que ya lo trae. Yo tengo 48 y también me tocaron los vaqueros guapos, claro, y el alcohol. ¿Se acuerdan? Agarra la jarra. O sea, ya parece que yo le iba a servir a tu hijo. Agarra la jarra. Echale ahí el Cacardí y Coca-Cola y quién sabe qué tanta cosa. Por supuesto que me tocó, dice. Mi mamá dice que soñaban, que soñaban, que fumaban, pero para presumir los anillos, que era así como, ¿no? Y además era completamente promovido, fuma, fuma, fuma. Y luego, Ana Rosa, si te acuerdas, en los 80, entró el rollo de los, hacer ejercicio, de los aeróbics, de las vitaminas, de los suplementos. Antes fumar era muy nice, claro, claro. Y ahora ser vegano, puta, pues es súper nice. Es de risa, ¿no creen? La forma como manipulan, porque detrás de esto lo único que hay es un consumismo. Hola, después de quitarme un mioma y el único ovario que me quedaba, se me han presentado dolores en las manos, entumecimiento. Escríbeme, mi amor, y te digo, va, para que no hagamos aquí un consultorio. Aquí es más general, pero claro, si tienes algún problema o alguna pregunta, escríbeme en privado y con muchísimo gusto te ayudo a diagnosticar, ¿sí? A interpretar qué te quiere decir. Les decía, es que, pues, ¿dónde te puedo escribir? Aquí, mi amor, tú estás en Facebook. ¿En Facebook? Mándame un mensaje, un inbox, y ahí nos cotorreamos. yo tenía un novio que fumaba y la neta era un calvario los besos, jaja, kilos de pastillas, de Holtz. Ay, mi querida Adri, pero yo jamás seré vegana, jaja, no, pues no, no, pues no. Ay, no han visto, ay, no, es que estamos re lojos, neta, neta, ya no sé, bueno, no sé, esta es mi opinión. Que están haciendo carne artificial, o sea, qué cosa, que con células madre del animalejo metidas en no sé qué y las estaban haciendo, es que es una pinche locura, neta, en impres, con una impresora 3D. Entonces salía la carne molida o el T-bone o el New York o el no sé quién. Y ahora nos quieren lavar la cabeza de que sí hay que comer frutas y verduras y ya no carne porque, pues no, los animales. Imagínate, imagínate, cuando es todo lo contrario y qué es lo que quieren que comamos, todas las porquerías que hacen, todas las porquerías que hacen, todo el procesado, todo con azúcar, todo con, pregúntame, qué quieren decir los carbohidratos, ¿por qué se pone uno esponjocito, esponjocito? Mi amigo tiene laboratorio en Guadalajara de células madre, imagínate, y es el que está haciendo esto. Maestra, mi amiga ayer me avisó de su hija de 21 años, trascendió, por favor, me podría decir la oración, se la agradezco mucho, ay, Normita, mantente presente, acompáñala, dale la, la oración, con mucho respeto, ¿sabes? Pura manipulación de todo, quieren decirnos qué hacer, te digo, te digo, miren, si gana uno, ya les había dicho, que se llama Nutriyermo, creo que está en Miami, él es médico, él es nutriólogo, él durante muchos años, igual que muchos, dijo, uy, sí, carbohidratos, uy, sí, este, fruta, tal, fíjate, dice, con toda razón, las, legumbres, las frutas, las vegetales, etcétera, necesitan de pesticidas, porque si no, se los comen los bichos, es que no es para nosotros, la oración de la hija de Normita, sí, despierta, la vida es eterna, regresas a casa, regresa al padre, todo está bien, sigue tu camino, claro, dice, incluso he visto que casi, nos sacó basura, claro, 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 pero en las frutas y verduras, también, hay clones, el huevo, también ya está muy raro, pues parece agua, claro, pero que tomaría, para que tuviéramos unas gallinitas, porque esas no hay que echarles, ni pesticidas, ni nada, es una locura, pero bueno, ya me fui de tema, ¿verdad? Y sí, sacar menos basura, a mí me pasa de repente, que digo, ¿qué onda con todo esto? Pero, bueno, alimentémonos, de cosas buenas, pues no es por nada, yo desde que tomé tu curso, cambié el chip, y ahora estoy, de comer, hago lo que enseñas, en el curso, ahora estoy haciendo, lo de la abundancia, ya me compré, mi cartera roja, fíjate, es que además, adelgazas, o sea, esos sobrepesos, que además, nos quieren decir, hey, pues que tiene, eres gordofóbico, que, no, espérate, pero no es sano, ¿qué opino del minimalismo? Hay un chiste, que dice que, ¿cómo era? Que era, un jodido con buen gusto, es un chiste, es un chiste, ok, no me lo tomen, ¿qué opino del minimalismo, Blanca? Si tú vinieras a mi casa, te ibas a reír, ¿con qué decoro yo mi casa? Con flores, siempre que vengas, va a haber flores, y flores naturales, no flores de, de seda, ni de, este, tela, ni de nada, sí creo en el minimalismo, creo, que hay que tener, lo que se usa, y creo, que hay que dejarnos, de inventar, que necesitamos, tantas cosas, porque no es verdad, no es verdad, y en ese rollo, es esta carrera, de consumismo, de, ay, ahora ya tengo este, y ahora ya también este, y este, y ay, me falta aquel, y entonces nunca acabo, y son nada más, para distraernos, de nosotros mismos, claro, hagan sus huertos urbanos, claro, yo lo hice Jesús, si se acuerdan, lo hice al inicio, de la pandemia, hicimos huertos juntos, sí, por supuesto, y se trata de comer huevo, y de comer pescado, y de comer carne, me refería, a que no saco basura, porque ya no, compro alimentos procesados, si te entendí mi amor, claro, te entendí perfecto, oigan, bueno, rapidín, para recordarles, yo soy feliz, con mi casa pelona, pues es que no necesito, y ni tampoco necesitamos, tanta ropa, una amiga, entró a mi closet, y me dijo, no manches, te que, esta es toda la ropa que tienes, pues sí, pues sí, y yo sería feliz en uniforme, ya se los he dicho, bueno, hoy, esta semana, todavía se pueden inscribir, la próxima semana, ya no se pueden inscribir, al de abundancia, ¿por qué? porque son seis clases, entonces, si te pones a la segunda, pues imagínate, luego, el silencio, del 14 al 16, este fin de semana, luego me voy a ir un ratín de vacaciones, y después, el 27, son noches en conciencia, que va a venir, Angelina Ahumada, a hablarnos de los cuarzos, del PNL, va a estar increíble, yo igual, dice Norma, compro flores naturales, y hoy compro un arbolito de hojas, del dólar, a esas dicen que son de muy buena suerte, y también para la abundancia, pues sí, menos cosas que cuidar, menos cosas, por las cuales angustiarse, porque, la cosa es más ligera, y más liviana, oigan, bueno, vamos a ver, la semana pasada, nos tocó este, ¿se acuerdan? bueno, sí, a mí me resonó cañón, y, son lazos de familia, dice, el arcángel, Rajel, tú, has elegido, a tus familiares, y todos, están siendo guiados, que hablábamos, ¿te acuerdas? del hermano, del papá, de la mamá, que no me pagó, que se quedó, que si trabajamos con ellos, que si no, entonces, vamos a ver, de que nos, yo voy por el curso de abundancia, porque este tema, aún ando cojeando, fíjense que es una abundancia, bien bonita, porque es, es en general, ¿me entiendes? para entender el concepto, entonces, si es una financiera, una abundancia financiera, económica, también, eh, de bienestar, de salud, de prosperidad, de amor, de espiritualidad, uff, agradezco mucho, todos a mi alrededor, gracias maestra, por todos estos enseñanzas, y mi ra que preciosa, un verdadero placer, ahora vamos a ver, que nos dicen las cartas, ahora, angelitos, que emoción, lista para recibir el mensaje, el señor con Metatron, y me acuerdo de ti, ay, es lo máximo, ahí está, metatron, detrás, oye, bueno, vamos a pedirle a Metatron, mi querida Pau, cómo no, que nos conecte, con esa energía, que tiene el mensaje, para todos nosotros, para iniciar esta semana, gracias, gracias, te ves siempre tan bonita, te amo, blanquita hermosa, cuando vienes a Guadalajara, con salmas, y hay que llevarla, sí, hay que llevarla, que es una maravilla, y nos dice, trabajo inspirador, trabajo inspirador, dice, el arcángel Chamuel, él es de mañana, eres un ser, un ser humano, dotado de muchos talentos, Dios te concibió, perfecto, y sin medida, eso ya lo sabemos, vamos a ver, qué nos dice, oyeron el trueno, dice, haz caso de la guía, que has estado recibiendo, últimamente, yo, el arcángel Chamuel, te coloco, donde realizarás, la actividad, de servir más, y en donde, servirá más, al mismo tiempo, al despertar de otros, solo necesitas repetir, en voz alta, venga todos, me doy permiso, de ser exitosa, me permito ser colocada, donde brillen, mis talentos, te pido padre, que me ocupes, en donde más sirva, y que esta decisión, beneficie a mi familia, a mis seres queridos, y al mayor número, de personas, así sea, así es, ya me has dado permiso, para actuar, mantente atenta, a las señales, tu independencia, económica, es importante, más si exiges, no obtendrás nada, tu petición, necesita provenir, desde un lugar, de humildad, y deseo de servir, no desde la exigencia, o preocupación, del ego, viene, un nuevo giro, o nivel, de compromiso, en tu trabajo, pregúntate, en qué área, de mis actividades, laborales, contribuyo más, para el beneficio, de la empresa, y enfócate, en dar primero, que en exigir, ora, por la empresa, y las personas, que trabajan contigo, o para ti, es la mejor forma, de empezar a dar, el arcángel, chamuel, te está ayudando, a encontrar, un nuevo trabajo, o a tener estabilidad, en el mismo, recuerda, repetir la frase, donde le das permiso, al arcángel, chamuel, también te dará guía, mediante, tus sueños, pues ahora sí, que le damos chance, y que nos ponga, donde más brillen, nuestros talentos, les mando, muchos besos, sigamos trabajando, y sí, como dicen, pues sí, hay varias cosas, en puerta, pero, ¿saben qué? Que no quiero, hacer un evento, y que sea chiquito, ¿sabes? Porque sí, hay un montón, de energía detrás, entonces, lo quiero hacer bien, quiero contar contigo, quiero que vengas, y que hagamos algo, maravilloso, juntos, ¿va? te decía, ya luego, te recuerdo, en, septiembre, vuelve, a dar, vuelvo a dar, conciencia de salud, maestra, ¿cómo busco, la petición, de chamuel? yo ahorita, le tomo una foto, mi amor, y la subo, ¿va? buenas noches, igualmente, mi querida Chío, me dio mucho gusto, verte, Yasmín, sabes que te quiero mucho, Adri, a todos, gracias, 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 por acompañarme, y mañana, pues veremos el programa de Mojo, y ya lo comentaremos, porque pues sí, esto, esto, simpático, ¿va? les mando muchos besos, mañana, te vas a volver a conectar, sí, 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 por supuesto, bye, seamos felices, porque guapos, guapos, ya estamos, chao, gracias.